Hola que tal amigos de Inoticias MX Información Inteligente, los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores el cowboy de la noticia con un reporte urbano más oiga directamente desde las calles de Matamoros el día de hoy nos encontramos a un costado del puente internacional de los tomates el puente de los veteranos o general Ignacio Zaragoza como quiera llamarle el tema es la imagen que van llevando todas las personas que llegan aquí porque enseguida del puente está la colonia campestre del río 2 en donde mira nada más la impresión que se lleva toda la gente que viene llegando desde el puente de los tomates así está nada más llegar es una notable diferencia todo lo que uno se puede encontrar aquí nada más cruzando al lado mexicano y por qué porque es más fácil oiga es más fácil hacer esto que esperar a que llegue el camión recolector de la basura es más fácil prenderle fuego y dejar una mala impresión a esperar a que llegue el camión de la basura que cabe mencionar que si está pasando y lo más lamentable es que esto se sigue haciendo la invitación es a tener cultura a poner la basura en su lugar tal vez aquí no se vea mucho por parte de los colonos que se encuentran en esta zona pero si se ve bastante para la gente que llega además que se va a ver más cuando empiece a llover y toda esta que residuos de basura empiezan a inundar la colonia esto es un reporte urbano más directamente desde las calles de matamoros